Seguridad al Día Hola, bienvenidos a Seguridad al Día. La DIGI inauguró el primer laboratorio de identificación genética forense de especies silvestres, el cual permitirá contrarrestar delitos como tráfico de fauna y flora y comercialización ilícita de animales. La Policía Nacional y el Ministerio de Ambiente unieron esfuerzos para la creación de este laboratorio que se convierte en el primero en Latinoamérica y que enfoca sus esfuerzos en la lucha por la preservación de la diversidad natural a través de avanzadas técnicas como la biología molecular. Muchas de las especies silvestres que están en este momento, no solamente de fauna y de flora, que están en este momento en peligro de extinción y que esperamos con esta herramienta judicial las autoridades puedan tener los elementos necesarios para judicializar a aquellos delincuentes. Para tales efectos, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía ha creado un grupo especial del que hacen parte uniformados profesionales y especializados en áreas relacionadas con estos temas. Tenemos veterinarios, tenemos agrónomos, tenemos igualmente técnicos forenses de diferentes especialidades que van a incidir positivamente en esta actividad, sobre todo de presentar las pruebas necesarias para que la Administración de Justicia pueda actuar. Referente al tema de una nueva modalidad de microtráfico conocida por las autoridades como Ciber Hoyas y que consiste en la compra y venta de alucinógenos a domicilio a través de Internet, el oficial señaló que ya han sido cerradas varias páginas dedicadas a este ilícito y se han capturado tres personas. Gracias por ver el video.